Una persona que quiere hacer postelería o que quiere hacer repostería, un ciclo formativo, pero quiere ser cocinero, chef, no puede decir yo, mira, yo voy a aprender a hacer esto, pero como no me gusta el bacalao, yo no cocino frescado. Si eres aprendiz de cocinero, tienes que aprender a cocinar frescado, pero si no te gusta comerlo. Nos pasa un poco también a los alumnos cuando estudiamos. Tenemos que estudiar lo que nos apetece mucho y lo que no nos apetece tanto, porque si no, estaríamos un poco cojos de cara.